Mi gente enfundado para que los vean Gracias por dárselo No se daba así loco No se dañe pistola Estamos grabando un par de tomas del video de Big Mero y de sorpresa Una sorpresa No te cruces Eh pero no se lo lleve Eh pero eh vengamos ahora Esa gente viene ahora Eh yo creo que pasa Hay mucha gente que están cruzando Lo que sea pero no están en nada Ahora que sucede La niñita quiere salir Ven si tu quieres salir Esto es lo que sucede Redondo.com Pontoibano.com FlowRD.com Ya Exclusivo Oye Mira llenando Pontoibano.com Pontoibano.com FlowDecalleInc.com Y yo lo pongo entonces Eh eh ¿Cómo se llama esta página? Samevido.com Apoyoibano.com Ya Si Si Tu me entiendes Pero nada Ahora La gente que nos están apoyando a nosotros A nivel Nacional Internacional Bukmero Espiquilla 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 Toda la vaina Así estábamos Estamos aquí Mira con quien estamos aquí Es que no No Eh Bukm 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 168 Es que es algo así Veo vamos este video Un buen esto